Perfecto. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Tracy Najarro. Es un placer estar el día de hoy con ustedes en el Company Talk de la UTEC. Muchas gracias por la invitación. Soy coordinadora de Bienestar en L'Oreal y también dirijo el programa de prácticas y internship. Bueno, les comento un poquito acerca de mí. Yo ingresé a L'Oreal en el mes de mayo 2021 en una modalidad 100% virtual con entrevistas, home office y actualmente los empleados estamos retornando progresivamente en grupos y estoy gratamente satisfecha por el compromiso que tiene L'Oreal con sus colaboradores desde cómo nos cuidan en este retorno. Los beneficios extendidos a los que otorga la ley, la cultura y el clima tan bonito que vivimos. Gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros y esperemos hagamos un buen fila. La charla del día de hoy se va a dividir en tres ítems. El primero es descubre quiénes somos, qué es L'Oreal. El segundo vamos a crear la belleza juntos y les voy a hablar del programa internship al cual pueden postular. Y tercero, vamos a conocer una historia de talento de una L'Oreal que inició siendo practicante y ahora se desarrolla profesionalmente cómo es, cómo ella percibe L'Oreal desde adentro. Y nada, y pueden utilizar el chat. Lu me va a ayudar leyendo los comentarios o simplemente pueden abrir micros como gusten. Y al finalizar igual vamos a dar un espacio para consultas y preguntas. Y vamos a iniciar. Hoy es una gran oportunidad para contarles quiénes somos y qué representan nuestros 88 mil colaboradores alrededor del mundo. Puede que ya conozcan L'Oreal y sus marcas en todo el mercado nacional, pero estamos aquí para explicarte quiénes somos y quiénes no somos. Queremos interactuar con ustedes. Mi objetivo hoy es darles la oportunidad de vivir la cultura de L'Oreal, de nuestra empresa. Y nuestra cultura tiene mucho que ver con los debates inspiradores. Creemos en el poder de las discusiones y nos ayuda a agitar las cosas y nos mantiene alertas. Vamos a romper un poquito el hielo el día de hoy y vamos a ver qué significa la belleza para ustedes, qué significa la belleza para los estudiantes en la UTEC. Pueden escribir en el chat, pueden abrir micros, cómo se sientan más cómodos. ¿Qué creen que es la belleza? De repente es algo exclusivo del sexo femenino o es para ambos, mujeres y varones, es solo lo superficial, solo lo que se ve, ¿qué creen que es la belleza para ustedes? ¿Qué significa la belleza? Aquí no hay pregunta buena ni mala o respuesta buena ni mala. De verdad, aquí estamos para poder aprender y yo les daré mi punto de vista también de lo que significa la belleza para L'Oreal. Veamos, tenemos por aquí a Mitzi, te cuento. Tracy nos cuenta ella, la belleza es el reflejo de la fuerza interior de las personas. Luego también tenemos a Luis Brandon que nos cuenta, es la marca personal que uno se muestra ante uno mismo y hacia los demás. Sí, correcto, correcto. Ambas son correctas. Les voy a mostrar un video, me confirman si se escuchan porfa y luego continuamos. Ok. Ahora sí, sí, escucho. Gracias. 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 Es una imagen personal. Y como ven aquí también la imagen... la belleza no distingue sexo, la belleza no distingue raza, y es para todos. Bueno, en L'Oreal nuestra principal experiencia es la belleza y ayudamos a cientos de millones de hombres y mujeres a sentirse bien consigo mismos individualmente y con los demás. Esta es nuestra principal motivación y es lo que nos motiva como empresa. Y este es nuestro sentido de propósito. Voy a mostrarles un videíto acerca de nuestro propósito como empresa. Creamos belleza, sí, pero no cualquier belleza. Belleza que defiende a todas las personas del mundo. Belleza que considera a la naturaleza como su futuro. Belleza que actúa como una fuerza poderosa que nos mueve. Belleza que cuida el bienestar de los animales. Belleza que se esfuerza por ser tan diversa como las personas a las que servimos. Belleza que ofrece innovaciones sociales a nuestros colaboradores. Belleza que construye tecnología que facilita la vida de la gente. Belleza que lucha contra el cambio climático. Creamos la belleza que mueve al mundo. L'Oreal. Perfecto. Y haciendo un review de lo que vimos en el video, la belleza es una forma poderosa que nos mueve. Nos unifica lo externo con lo interno. Nuestra apariencia con nuestra esencia. Y si tuviéramos que presentar la belleza de nuestro grupo, la belleza de L'Oreal a través de cifras, eso es lo que podríamos decir. La aventura de L'Oreal comenzó en 1909 con Eugene Schuller, el fundador de L'Oreal. Él era un investigador y un verdadero innovador. Él creó un tinte de cabello, el primer tinte de cabello en su cocina. La aventura continuó con su hija, su nieta y ahora sus bisnietos. La familia sigue siendo el principal accionista de L'Oreal. Y hoy hemos crecido hasta convertirnos en una de las 50 empresas de mejor capitalización bursátil. Esta capitalización bursátil es el valor de las acciones en la bolsa de valores. Somos una empresa global con unas ventas de casi 30 millones de euros en el 2019. Y hay muy pocos jugadores puros en nuestra industria. Y estamos orgullosos de ser uno de ellos y de liderar la industria de la belleza. Eso significa que conectamos con casi 1.500 millones de consumidores y estamos presentes en 150 países. Vendemos unos 7.000 millones de productos al año trabajando en todas las categorías de belleza. Fragancia, maquillaje, cuidado de cabello, cuidado de la piel, entre otras. Lo que significa que se venden más de 200 productos cada segundo. Y tenemos la suerte de contar con una gran familia de colaboradores de más de 88.000 empleados en el mundo. Hemos pasado de tener dos marcas en los años 60 que operaban principalmente en Europa a una carta internacional de 35 marcas. Porque valoramos la diversidad, aprovechamos cada una de nuestras marcas para celebrar todas las expresiones de belleza. Nuestras marcas son globales, diversas, potentes, complementarias y de confianza. Las adquisiciones nos permiten los nuevos deseos de belleza y generar un crecimiento aún más orgánico. Nuestra última adquisición fue la marca Bugue. Ya se pueden imaginar trabajando día a día con estas grandes marcas, los retos y diversidad en las que estarían. Ahora tenemos una propuesta para todos ustedes. Imagínense que son los futuros CEOs, los futuros directores de L'Oreal Perú y tienen este budget de mil millones de euros para invertir este presupuesto en los próximos años. Entonces, ¿en qué invertirían ustedes? Tenemos estas tres alternativas. La primera es investigación e innovación. La segunda es digitalizar todo. Y la tercera, tener un impacto positivo en el mundo. Recuerden, ustedes son los CEOs, son los directores de L'Oreal y tienen de presupuesto mil millones de euros para invertir. Coméntenme o abran micro como gusten en qué invertirían estos mil millones de euros. ¿Cuál sería su principal foco? Luciana, ¿me ayudas leyendo las respuestas, por favor? Sí, por supuesto. A ver, vamos a dar unos minutitos, unos segundos para leerlos, escucharlos. Sería ideal que puedan, perdóname, sí, sería ideal que puedan hacer uso del micro aprovechando que somos un buen grupo como para conversar. Sí, claro. A ver. ¿En qué usarían ustedes estos mil millones de euros si fueran los siguientes CEOs, directores de L'Oreal? ¿Investigarían, investigación y desarrollo, innovación? ¿Digitalizarían todo? ¿Irían toda esta era digital? ¿Miguel? Miguel, sí. Hola, ahí tengo una consulta. ¿Necesariamente tengo que invertir el dinero en uno de los tres o puede ser diversificado? No, tú eres el CEO, tú eliges. Puedes elegir dos opciones o las tres opciones, de repente le das un porcentaje a cada uno, libre. Claro, yo le daría más peso a la primera, que es investigación y también innovación, y a la tercera, que debemos tener un impacto positivo en el mundo. Y a la segunda, no tanto, porque quizás para hacer una digitalización o hacer una automatización, primero debemos evaluar que nuestros procesos estén acorde al negocio. ¿Por qué? Porque podemos digitalizar, pero si el proceso ahora o los procesos no están bien encaminados al digitalizar, estos mismos procesos vamos a tener quizás más problemas. Primero es evaluar si es que estos procesos están acorde y después podemos digitalizar. Y la investigación nos permite ser como compañía, tener una buena posición. Vemos que la innovación, a las grandes empresas como Netflix o Google, les han permitido estar en el mercado y hoy en día. Perfecto, Miguel. Es muy cierto todo lo que nos indicas. No sé si tenemos otra pregunta, sino para ir con otra respuesta, perdón. Sí, si nos vamos bien. Ok. En realidad, como decía Miguel, no hay una sola opción que es correcta. Todas son, todas esas tres alternativas son prioridades claves para el grupo de L'Oreal. En los genes de L'Oreal está la necesidad y la capacidad de reinvertirse todo el tiempo. De hecho, la historia de L'Oreal es una historia de reinversión permanente. Como nos decía Miguel, si de repente Google o Netflix no hubieran estado en reinvención, no hubieran continuado hasta ahorita. Y generación tras generación, nuestra empresa siempre ha sabido transformarse y adaptarse, manteniéndose fiel a los principios fundamentales de su identidad. Y cada uno de los directores generales de L'Oreal en sus 110 años ha enfrentado grandes retos de todo tipo y ha aprovechado las oportunidades para tener un impacto. El primero, tal vez la cifra les sorprenda, pero ahora tenemos un equipo de 4.100.000 investigadores. En realidad tenemos tantos científicos como expertos en marketing. De repente nuestras ofertas laborales han sido un poquito más orientadas a marketing, trade marketing. Y es porque actualmente en L'Oreal, Perú no tenemos planta, pero en el mundo sí tenemos planta. Nuestros equipos de investigadores son muy grandes, entonces yo les voy a compartir también más adelante la bolsa de trabajo de no solo de L'Oreal, Perú, sino de Carriers, nuestra bolsa de trabajo internacional, en la cual tienen un baraje mucho más amplio de ofertas. Nuestros equipos de investigación e innovación trabajan en más de 60 disciplinas. La química, por supuesto, pero cubrimos un amplio aspecto que va desde la biología celular hasta la ciencia de los datos y la tecnología, pasando por la ingeniería y la mecánica. ¿Por qué la investigación sigue siendo tan necesaria hoy en día? Como en la belleza es un ideal, más que nunca los consumidores buscan siempre mejores productos con nuevos beneficios, presentaciones superiores y mejor calidad. Como decía Miguel, tenemos que reinventarnos. En una empresa como L'Oreal, esto significa reinventar entre el 15 y el 20% de nuestros productos cada año para satisfacer estas necesidades. Y esta búsqueda permanente de la belleza es inseparable de la innovación permanente. Nuestra industria es un negocio impulsado por la innovación. Los equipos trabajan cada día para desarrollar tecnologías, productos y servicios innovadores. Entonces, para que se hagan una idea, esto significa que hay más de 7000 fórmulas al año las que desarrolla L'Oreal. Y la tecnología, hoy en día no se puede hablar de la innovación sin hablar de lo digital. La belleza y lo digital van muy de la mano. Ahora somos una empresa que da prioridad a lo digital. En primer lugar, porque la belleza, al igual que lo digital, es muy visual. Vemos una explosión de autoexpresión en redes sociales, porque se hagan una idea, la población humana hace trillones de selfies al año. Y belleza es una de las palabras más buscadas en Google. Y en segundo lugar, porque la belleza es social. Es una de las categorías más atractivas en Internet. Seguro que la mayoría de ustedes han visto a alguien de su entorno viendo tutoriales de belleza o reseñas en YouTube. Puedes encontrar todos los productos, rutinas, etc. Y no solo nos centramos en los servicios, sino que también adaptamos constantemente nuestras estrategias de marketing comercial y de medios en el mundo digital. Como ustedes sabrán, antes, para probar un labial, probar una base o probar un perfume, íbamos in situ a las góndolas de los supermercados, de los centros comerciales, las tiendas por departamento. Pero ahora, por la pandemia, ya no se permite que de repente puedas probarte, puedas usar el testeo de mascarillas. Pero sí tenemos ahora apps que con solo un selfie te dice cuál es el tono que mejor te cae, el tono de tu base, el tono de labiales, etc. Entonces, tenemos que seguir reinventándonos para llegar a todos nuestros consumidores. Entonces, y bueno, y la belleza no solo está en personas, la belleza no solo está en los seres humanos, la belleza también está en nuestra naturaleza. Por ello, el cambio climático global es uno de los mayores retos de la humanidad y un problema importante para los consumidores de todo el mundo. Es una emergencia en la cual tenemos que atacar directamente. Y en los últimos 10 años nos hemos transformado totalmente, liderando una revolución sostenible. Y aunque sabemos que aún nos queda mucho por trabajar, los resultados son extremadamente positivos hasta ahora. El cambio más radical que hemos tenido en L'Oreal, nuestro compromiso es que para el 2030, tenemos el programa L'Oreal for the Future, que pretende una transformación en todos nuestros productos. En el 2025, nuestro objetivo es que el 100% de nuestros envases de plástico sean rellenables, reutilizables, reciclables o compostables. Lograr la neutralidad de carbono en todos nuestros centros para el 2025, mediante la mejora de la eficiencia energética y el uso de la energía 100% renovable. Si de repente habrían podido ver que ya hemos sacado al mercado la línea de Redken, nuestro shampoo o acondicionador, toda esta línea Hair Care está hecho de envases 100% reutilizables. Es decir, que este plástico no es un plástico nuevo que vaya a contaminar, sino es reutilizable. También hemos sacado en la Roche una línea de bloqueadores solares que el envase es de cartón. Entonces, este es nuestro objetivo por el cual vamos en camino y el 2025, el 100% de todos nuestros productos tienen que ser eco-friendly. Bueno, todo cambia a la velocidad de la luz en la industria de la belleza. Muchos de los colaboradores han señalado el estado constante de la evolución de nuestra empresa, nuestro sector, emprendedor, dinámico, de ritmo rápido, de desarrollo continuo. Los nuevos hábitos de las generaciones, lo digital y la tecnología, lo cambian todo. En el mercado está constante cambio a la velocidad de radio. Y en China, por ejemplo, el comercio electrónico pasó del 0% al 50% de nuestras ventas en solo 5 años. Y esto con la pandemia se ha incrementado aún más. Por ello es que también el día de hoy, L'Oreal Perú está lanzando su nueva web, el e-commerce, que se llama Beautify. Entonces, también estamos llegando por ahí a los consumidores. Como verán, seguimos en constante cambio día a día. Y hablando de cambios, también nos pasó que en el 2019 nos tocó reinventar las formas de trabajar, la forma de trabajo presencial. En L'Oreal, en realidad, este no fue un cambio drástico ni de un momento a otro, por el cual nos tocó atravesar a todos en la pandemia, porque ya teníamos el trabajo remoto que se desarrollaba dos veces a la semana. Entonces, ya contábamos con toda la app, toda la información, el drive, todos los servicios conectados, y todos los colaboradores cuentan con laptop para que desarrollen sus funciones en oficina y también fuera de ella. Entonces, esto nos permitió continuar con las funciones con normalidad y cuidando a los colaboradores. Lo que sí tuvimos que implementar fue el envío de sillas, el envío de equipos que adapten el home office de una manera más cómoda, siempre pensando en nuestros colaboradores. Ok, vamos a ver, creamos la belleza que mueve al mundo. Como saben, el contexto en el cual pasamos en el 2019 fue muy difícil para todos y en especial también para los estudiantes. De la noche a la mañana, las clases se suspendieron, no podían salir, de repente los que estaban a puertas de graduarse, la promoción, todo se puso en stand-by. Y es por ello que nosotros creamos el programa de prácticas y internship, que es el programa de prácticas 100% digital de L'Oreal para reclutar el mejor talento de estudiantes. Voy a mostrarles un videíto de lo que es este programa para nosotros. ¡Gracias! 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 Ok, nuestro programa e-internship tiene tres características. La primera es work hard, play hard, do good, feel good. Ok, les voy a explicar un poquito más acerca de esas características. La primera, work hard, que implica experimentar, conocer la misión y objetivos de L'Oreal, así como dar y recibir feedback constante que permita su desarrollo profesional. Este feedback no tiene que venir solo del N más uno, es decir, de su jefe directo, sino también es bueno recibir feedback del equipo, de ver cómo ustedes se integran. Y de la mano va el aprender, trabajo en equipo con las divisiones. L'Oreal Perú tiene tres divisiones. La división de gran consumo, que son todos los productos que encuentran en supermercados, el beef, fructis, Maybelline, la división de productos profesionales, que son todos los de Hair Care. Nuestros principales aliados ahí son los estilistas, que tenemos las marcas de Kerastase, Redken, y Kerastase, Redken y L'Oreal Profesional. Y tenemos la división de cosmética activa, que es todo skin care para el cuidado de la piel. Tenemos la Roche-Posay, SkinCeutical y CeraVe. Entonces, como verán, son muchas marcas, tres divisiones y el trabajo en equipo, y las divisiones, la sinergia entre ellas, es muy importante para nosotros. Y también lo que se le permite a los practicantes es rotar entre las divisiones para que tengan una visión 360 de lo que es nuestro negocio. La segunda característica es PlayHard, lo cual es conectarse, sentirse parte de la organización, a pesar de la virtualidad. Para ello desarrollamos la semana del E-Intership, que desarrollamos ponencias, actividades con los practicantes. También tenemos los cafés que son mensuales, reuniones mensuales con los directores para que ustedes tengan abierto la posibilidad de hacer consultas, preguntas, o de repente solo recibir consejos de los directores y conocer también y acercarse un poquito más a ellos. Estamos viendo la opción también de repente a fin de año poder tener una reunión presencial, manteniendo los cuidados, distancia y todo, pero para que nuestra promoción de E-Intership se pueda conocer y hacer este Meet. Y la tercera característica es Do Good, Feel Good, que es el impacto, liderar proyectos de división, autonomía en las funciones de L'Oreal. En L'Oreal creemos mucho que el practicante no solo va a cumplir una función de soporte, una función de apoyo, sino que desde que ingresa tiene sus objetivos anuales, tiene sus KPIs por los cuales se le va a medir esos objetivos y también lidera, como bien indiqué, lidera proyectos. Entonces, tenemos un trato súper horizontal. Aquí no hay que el practicante solo es el acompañamiento, el soporte, sino es un empleado más que brinda todos sus conocimientos a L'Oreal. Y bueno, ahora vamos a conocer los principales beneficios, principales porque en realidad hay muchos más que tendrían al ingresar al programa de prácticas y internship en L'Oreal. El primero, que es una modalidad 100% virtual. Esta modalidad 100% virtual que nos permite que llegar al público, llegar a los practicantes, no solo de Lima, sino llegar también a los practicantes que están en provincia, que están en otra ciudad y puedan seguir desarrollándose con nosotros. Aquí también fomentamos bastante nuestro programa Diversity and Inclusion para reclutar todo el talento a nivel nacional. Los convenios son cada seis meses. Estos son renovables. Tenemos las vacaciones antes de cumplir el año de prácticas. Como ustedes saben, por reglamento nacional, los practicantes tienen 15 días de vacaciones cumplido el año de prácticas. Aquí en L'Oreal los pueden tomar antes y gustas, previa coordinación con su NMOS 1, de repente para su semana de exámenes finales, parciales o para lo que ustedes deseen. Y también ingresan al beneficio de las vacaciones corporativas. Tienen el seguro de formación laboral. El seguro que tenemos actualmente es con RIMAC Seguros desde el primer día de ingreso. Tienen el día libre por cumpleaños, día libre por graduación, días libres por representaciones y muchas cosas más. Tienen los Early Fridays. Todos los viernes salimos al mediodía. Y si de repente no puedes tomar el Early Friday porque tienes alguna cosa importante que hacer, que cerrar, puedes tomarte el Late Monday. De verdad es súper accesible, variable, y siempre pensando en la comodidad del colaborador. Tienen la rotación entre divisiones. Que les comentaba que para que tengan una visión más 360 de lo que es el negocio y cómo se manejan las divisiones aquí en Perú. Tienen descuentos corporativos. El día de hoy sale nuestra web Beautify y tenemos 30% de descuento todos los colaboradores para acceder a todos nuestros productos. Somos Great Press to Work en el 2020 como mejor lugar para trabajar, mejor lugar para trabajar desde casa y mejor lugar para trabajar para las mujeres. Entonces siempre venimos fomentando esto y también nos confirman que vamos a hacer Great Press to Work en el 2021. Y como dato importante, el 30% de los practicantes que son contratados en L'Oreal llegan a ser contratados en L'Oreal como empleados. Ok, ahora vamos a escuchar una historia de talento de nuestra colaboradora que fue también practicante. Café, 100%, especialmente en las mañanas. No vivo y no funciona así mi café. Divertivo, acelerado y siempre lleno de aprendizajes. El hecho de que es cero monótono. Me encanta siempre formar parte de nuevos proyectos y encontrar distintas maneras para poder destacar nuestras marcas. Creativa, alegre y 100% activa. El hecho de poder trabajar con un montón de personas. Siempre estamos ayudándonos y apoyándonos con nuevas ideas. A organizarme, a trabajar en equipo de 100% y personalmente a cuidarme y aprovechar el tiempo, especialmente con las personas que más quiero. Perfecto, entonces nada, los invitamos a que revisen Carreers para que se unan a nuestro gran equipo e inicien esta gran aventura con nosotros. ¿Tenemos alguna pregunta, consulta? Muchas gracias, Tracy. Ahora sí vamos a activar la votación en lo que leemos la primera consulta. A ver, Samantha. Tiene la manito levantada. Sí, hola, buenas tardes. Me gustaría saber si tienen prácticas profesionales. Bueno, soy de la carrera de bioingeniería y estoy interesada en su empresa. Sí, mira, te comento. Actualmente, una posición fija exacta no tenemos, no tenemos en las convocatorias, pero sí tenemos la opción para que califiquen al programa de e-Intership ingresando y logueándose en Carreers. Pueden acceder a la Bolsa de Trabajos Internacional, como les comenté, pero también si no encuentran algún perfil que cumpla sus expectativas, pueden loguearse y de esa manera vamos a poder considerarlos para nuestras próximas convocatorias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ustedes saben que la mayoría de nuestras reuniones, PDFs, información, viene en ese idioma. Y el tercero es que tengan un nivel intermedio en el Office. Excel, Word, PPTS, etc. Son como que las tres cositas fundamentales que vemos en los CVs para poder postular. No vemos mucho, ni tomamos mucha importancia al que ustedes cuente con experiencia previa, como practicante o algo, pues sabemos que ustedes están en este proceso de desarrollar y descubrir sus prácticas. Entonces, más bien, sí consideramos importante que nos elijan como su primera experiencia profesional. Entonces, después del filtro de los AES, realizamos el assessment. El assessment son dinámicas grupales de máximo 12, 15 personas, en la cual le damos supuestos, vemos cómo ustedes se desarrollan, cómo lideran, cómo trabajan en equipo, y todo ello. Después del assessment, que ya es como que una segunda etapa, vienen las entrevistas one to one con el N más uno, o la persona a la cual van a reportar. Estas entrevistas ya son individuales. Y como tercera etapa, ya son las entrevistas con el director, el director de la división a la cual ustedes van a ingresar. Entonces, son como que esas nuestras etapas. La revisión de los AES, el assessment, la dinámica grupal, la primera entrevista one to one con el N más uno, y la segunda entrevista con el director. Entonces, esas son las etapas para poder acceder al programa InterShip. Y también son las etapas en caso de alguna convocatoria para una posición específica. Ok. Perfecto. Gracias, Tracy. Hola, Lili. Y veo que deseas intervenir. No te escuchamos muy bien. Escucho bien bajito, ¿no? Sí. A ver, te damos ahí unos segundos para ajustar el audio. Hola, Lili. ¿Me escuchas? Sí. Me refería a Rosa si podría mostrar en su pantalla cómo se busca en la página de prácticas las pérdidas para Perú porque no me salió. A ver, a ver, a ver. Voy a ver si puedo compartir. ¿Me confirman si ven? Ahora sí. Y ya, a ver, quiero que salga esto. Ya. Esta es la página, la primera que les pasé, que es la bolsa internacional. Aquí pueden poner, pueden buscar por la posición que ustedes deseen. Y aquí también pueden buscar por el área. De repente, yo quiero irme directamente a todas las posiciones de recursos humanos. Hay 46 ofertas de recursos humanos. Yo quiero irme a operaciones. Me puedo ir a operaciones. Me quiero ir a digital. Me voy a digital. Y ahí van buscando a retail. Y van por posiciones, por áreas a las cuales ustedes quieren posicionar. Miren, marketing hay 176 ofertas, digital 207. Y te muestran las cantidades. Pero si quieren, en específico la de Perú, que es el segundo enlace que les pasé. Aquí pueden buscar las posiciones, pero actualmente no tenemos posiciones, como les comentaba. Pero sí pueden loggearse, iniciar sesión, inscribirse, y subir el CV para que sean considerados en la siguiente promoción de internship. Entonces, aquí tienen que loggearse, subir su CV. Pueden también, aquí en la internacional, loggearse y subir su CV en inglés para que también sean considerados. porque recuerden que esta web internacional no la revisa solo el Talent Manager de Perú, sino la revisa cada Talent Manager de cada filial de L'Oreal. Entonces, es muy importante que también ustedes puedan darse a notar ahí.